Vamos a hablar ahora de las condiciones del clima, qué está ocurriendo en este momento en nuestro país y por supuesto el pronóstico para los próximos días. Según los expertos, durante las próximas 24 horas probablemente sea sensible a nivel nacional un nuevo frente frío proveniente de México y por ello es importante que tenga en cuenta algunas recomendaciones para evitar ser víctima de una enfermedad respiratoria. Los expertos argumentan que la temperatura podría descender durante la tarde y noche hasta los 13 grados centígrados en la ciudad de Guatemala. Además, la fuerza del viento puede superar hasta los 35 kilómetros por hora, volviendo aún más sensible las bajas temperaturas. Donde las cosas podrían empeorar es al occidente del país. Por su ubicación geográfica, Quetzaltenango podría registrar una temperatura de hasta 3 grados centígrados, de manera que hay que tener precaución con los más pequeños y adultos de la casa. Al sur del país la temperatura no será tan grave, aunque los sureños sí sentirán el cambio del clima. En el caso del norte existe la probabilidad que se registren lluvias con actividad eléctrica. Cualquiera que sea la temperatura, no olvide que es época fría y de compartir. Si en su corazón está ayudar a los más necesitados y donar alguna frazada o suéter que no utilice, hágalo, porque el de arriba se los sabrá agradecer. ¡Gracias! 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 Y aquí estamos hablando...